PES CIEGO Se trata de un pez muy especial que en estado natural vive exclusivamente en algunas grutas de México como otros animales hipogéneos que viven bajo la tierra en ambientes privados de la luz no posee ojos y en su lugar pueden observarse dos escamas plateadas el cuerpo es bastante alto y comprimido lateralmente no tiene coloración alguna y el color rosado que lo caracteriza se debe al estructuramiento de los vasos capilares que se percibe a través de su delgada piel las aletas están bastante desarrolladas en especial anal de aspecto fácilforme que ocupa todo el tercio posterior del cuerpo la cola tiene forma de horca con los lóbulos redondeados posee una aleta adiposa el macho se distingue por una silueta más esbelta ALIMENTACIÓN acepta de buen grado de alimentos en escamas que hay que alternar con una cierta frecuencia con alimento vivo compuesto de tubifex larvas de quironómidos y danfias REPRODUCIÓN se reproduce con una cierta facilidad después de una parada nupcial en el curso de la cual la pareja se rosa delicadamente se deponen los huevos que son fecundados de manera inmediata durante el desarrollo de los tembriones el macho los cuida con diligencia pero cuando nacen las creas debe ser alejado de la pecera de incubación para evitar indeseables percances la iluminación será más débil además la pecera debe contar con numerosas rocas con muchos recovencos que simulen el especial ambiente natural de estos peces la temperatura óptima estará entre los 20 y 28 grados con un ph de entre 7.5 y 8 y una dureza de más de 15 y con esto finalizamos el video de las calles características y cuidados del pez ciego o el anopsis jordani espero que les haya gustado y si quieren más videos dejen su like para subir más adiós adiós